¡Otro día, otro bocadillo! ¡Uh! ¡Caramelos tronadores! ¡Parece que Kelly no es muy fan! ¡El sabor es menos que agradable! ¡Adelante! ¡Termina con eso! ¡Eso no se siente bien! ¡Sigue así! ¡Ay, hombre! ¡Abrocha el cinturón de seguridad! ¡Te espero un gran paseo! ¡Rina, tú ahora! ¡Pensándolo bien, tomaría los caramelos que estallan cualquier día en mi boca! ¡Parece que a la chica del círculo tampoco le gusta lo ácido! ¡Kelly le sugiere a Mary que espolvore caramelos que estallan sobre los limones! ¡Absolutamente tortuoso! ¡Hagámoslo! ¡Mary hace lasaña! ¡Chao! ¡Ah! ¡Eso no es un espectáculo bonito! ¡Ihh! ¡Muy bien, Mary! ¡Anda tú! ¡Desechos tóxicos caramelos ácidos! ¡Conocidos por su repulsivo sabor químico! ¡Mary lo sabe! ¡Olvidamos que ella está bien letrada en ciencias! ¡Vamos a mezclarlos! Mary les pide a las niñas que pongan sus golosinas en el frasco. ¡No te preocupes si lo hacemos! ¡Y adentro van! Mary saca a los agentes que reaccionan. ¡Ahora mira y aprende! ¡Ojalá los espectadores pudieran escuchar la risa de científica loca! ¡Parece que está a punto de terminar! ¡Genial! ¡Ahora nos divertimos jugando con la niebla! ¡Eso no es todo! ¿Sirve? Mary hizo una bebida divertida con los ingredientes de las niñas. ¡Y créanme, van a querer probar esto! ¡Vamos! ¡Wow! Yo digo, abran esas bandejas. Mini pastel para Jess. Mediano para Dan. Y grande para Mel. ¡Ja, ja, ja! ¡Decoren con caramelos de coco! ¡Deliciosamente dorado! ¡El cielo en un bocado! ¡Más, más, más! ¡Uh! Jess tiene una idea. ¡Ponlo en el pastel! ¡Uh! ¡Wow! ¿Chocolates arcoiris? ¡Apílanos por todas partes! ¡Dulce, sabroso! ¡Denden! ¡Vas! ¡¿Quién cortó el queso?! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Pero está bien! ¡Todavía tenemos el chocolate! ¿Ah? ¿Qué está haciendo este chico? ¿Queso de chocolate? ¡Seguro queso es nuevo! ¡Cúbrelo con crema batida! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Chispas también! ¡Y una cereza encima! ¡Se ve rico! Creo. ¡El juego del intercambio! ¡Ay, hombre! ¿Qué darías por el pastel de Denny? ¿Denny obtiene un teléfono y un pastel? ¡Guau! Esperen a que Jess se dé cuenta. ¡Chomp! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Y eso no es un teléfono! ¡Los dos se engañaron! ¡Al menos Mel está teniendo un buen día! ¡Oh, Dios mío! ¡Gelatinas con formas! ¡Y parece que todas tienen golosinas adentro! ¡Habla de doble delicia! ¡Kelly sacude su pirámide! ¡Mmm! ¡No puedo esperar mucho más! ¡Saquemos ese refresco! ¡Podemos comer nuestro camino hacia él! ¡Eso llevará un tiempo! ¡Hora del martillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Cuidado, niña! Espera un momento. ¿Dónde está el refresco? ¡Ay, hombre! ¡Kelly lo aplastó en el proceso! ¡Ah! ¡Perdón por reírme! ¡Pero eso es graciosísimo! ¡Cortar! Rina corta su esfera perfectamente. Su rosquilla está lista para comerse. ¡Pero no sin crema batida! ¡Esto va a estar bueno! ¡Sí, delicioso! ¡Oye, saqué la dona! ¡Mmm! Mary no planea seguir la ruta de Kelly. En su lugar, usará un popote. ¡Eso debería funcionar bien! ¡Mmm! ¡Eso le da al clavo! ¡Sloop! ¡Llegamos al tesoro enterrado! ¡Ositos de gomita! ¿Gomitas dentro de gomitas? A Mary le hubiera gustado un poco más de variedad. ¡Uh! ¡Pero adivina qué! ¡Los ositos son los dulces favoritos de Kelly! ¡Gracias por entregarlos, Mary! ¡Creo que le acabas de hacer el día! ¡Dulces! ¡Bam! ¡Uh, bebé! ¡Mira esas creaciones de dulces! ¡Oh, pobre Jess! ¡Y el patito afortunado de Mel! ¡Increíble! ¡Una golosina es una delicia, por pequeña que sea! ¡Ja! ¡Upsi! ¡Ja, ja, ja! ¡El último aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Rebota! ¡Bam! ¡Yes! ¡Tu dulce destruyó el pastel de Mel! ¡Ay, hombre! ¡No creo que a ella le importe mucho! ¡Ben! ¡Qué piensas! ¡Uh! ¡Un pequeño tramposo ladrón de dulces! ¡Wow! ¡Sólo queda uno! ¡Castillo de malvaviscos! ¿Alguna suposición sobre el ladrón? ¡Alguien? ¡Algo! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Démosle una lección a este chico! ¡Recupéren esas delicias! ¡Tú también, Jess! ¡Me gusta esa idea! ¡Sí! ¡Oye! ¡Al menos es una cárcel de dulces! ¡Ja! ¡En tus sueños, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay ahí? ¡Uh! ¡Comidas triangulares y en cubos! ¡Qué genial! ¡Veamos qué obtenemos! ¡Mmm! ¡Sí, sí! ¡Empezaremos con algunos nuggets! ¡Perfecto! ¡Esos huelen deliciosos, ¿no? ¡Disfruta, dulce Katie! ¡Denny, vas! ¿Qué? ¿No puedes sacarlos? ¡Parece que Kate no tiene problemas! ¡Ella puede sacar todos sus alimentos triangulares de ahí! ¡Pero, Den! ¡Los alimentos de Denny son demasiado grandes para moverlos! ¡Maldición! ¡Esto es difícil! ¿Qué va a hacer? Necesitaremos el plan B. ¡Piensa, amigo! ¡Piensa! ¡No podemos dejar que solo Kate se divierta! ¡Sí! ¡Saquemos a estos bebés! ¡Van! 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 ¡Pero no intenten copiar esto, chicos! ¡Mientras tanto, Kate trabaja en el otro lado del extremo! ¡Ja! ¡El pobre amigo no tiene suerte hoy, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren la expresión de su rostro cuando se da cuenta! ¡Su comida se ha ido! ¡Pero qué desastre! ¡Por cierto, Kate! ¡Fue una idea genial! ¡Pobre agua fiestas! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué la cara cuadrada, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces debemos sacarlo de ahí! ¡Oh! ¡Miren esas tarjetas! ¿Ninguno de los dos tiene manos? ¡Dios mío! ¡Aquí! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Aquí va! ¡Wow! ¡Ojo triangular! ¿Y para Kate? ¡Ojos cuadrados! ¡Súper genial! ¡Vamos a... ¡Nom, nom, nom! ¡Ja! ¡Disfruten ustedes dos! ¿Idea? Den y levanta el ojo y... ¿Lo aspira? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Denny! ¿Estás bien ahí? ¡Uf! ¡Gracias a Dios! De todos modos, volvamos a estos cuadrados. ¡Atrápame si puedes! ¡Lo tienes, Kate! ¡Eres un verdadero talento, eh! ¡Tan llenos! ¿Otro? ¿Qué hay dentro? ¡Dona de ojos! ¡Esto es increíble! ¡Comamos! ¡Oh, cielos! ¿Quién se quedará el bocadillo? ¡Mía! ¡No! ¡Mía! ¡Esto es muy intenso! ¡Uf! Parece que Kate ganó, pero... ¿A qué costo? Oye, cara de dona. ¿Qué ves? ¡Mía! ¡Ups! ¡Kidoki! ¡Fideos! ¡Y los de Mel están cubiertos de diamantes! ¡Qué barbaridad! ¡Lo siento, Jess! ¡Ok, chicas! ¡A comer! Parece que la señorita Jess no está impresionada. Mel, por el otro lado, está pasando el mejor momento de su vida. ¡Oh, mi ñam, muam! Falta... ...algo. ¿Oro? ¿Estás teniendo antojos de oro? Eso es algo que nunca antes había escuchado. ¡Mel ha convertido su pasta en joyas! ¡Y mira esto! ¡Es comestible! ¿Qué de Jess comer algo? Bueno... Ok. Mel te preparará algo muy especial. ¡Ay, algo del sabor de los zapatos! ¡Oh, Dios mío! ¡Gah! ¡Idea! Jessy se los mete todos en la boca. Y ahora... ¡Mira! ¡Hiciste un suéter en tu boca! ¡Absolutamente increíble! ¡Y súper de moda! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Aquí vienen los bloopers! Hay nuevos episodios todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. Y no olvides dejarnos un comentario mientras estás ahí. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!